... ...decepcionada, en definitiva, con lo que ha venido ocurriendo. Y luego hablaremos también de, en fin, lo que ha pasado el día de ayer con respecto al lote 192. Bienvenido, Congresista. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Raúl, Ricardo. Patricia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuán difícil ha sido trabajar en esta comisión? Porque una cosa que sorprende, y se lo mencionó de inmediato, es que en Ancash hay mucha gente que todavía sigue valorando y defendiendo toda esta administración siniestra, ¿no? Y que tiene sus partidarios, en fin. Entonces, yo no sé si en el Congreso también ha habido una unanimidad para juzgar a este personaje que estaba claramente vinculado, además, con parlamentarios. Entonces, efectivamente, el trabajo que hemos venido haciendo, porque digo, hemos venido haciendo y seguimos haciendo, porque el trabajo va a concluir el día que se exponga en el Pleno del Congreso de la República. Nosotros, cuando diseñamos la estrategia para desarrollar la investigación, planteamos enfrentar de manera paralela a lo que podríamos denominar la red de la corrupción y la red de la impunidad. De manera paralela. Es decir, investigar al propio Ministerio Público, al propio Poder Judicial, al CNM y también a la Policía Nacional del Perú. Y, por otro lado, también a recabar información de todo lo que significaba los hechos de corrupción que se estaban denunciando de manera permanente allá en la región Ancash. Y en esa tarea, nosotros, en definitiva, encontramos serios obstáculos, fundamentalmente, en la entrega de la información. Al inicio, no querían entregarnos. Instituciones nos entregaban muchas veces información totalmente irracional, por decir menos. información inconsistente y, por otro lado, también en el propio Congreso de la República, donde, lamentablemente, si algo nosotros tenemos que ahora calificar, es decir, que en nuestro país existe un círculo vicioso. Un círculo vicioso en lo que se llama la Administración de la Justicia, una impunidad que, lamentablemente, empieza en el propio Congreso de la República. El Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso, a lo largo de la investigación, habían congresistas que me decían, Mesías, no te enfrentes al poder, ten mucho cuidado, no te enfrentes al poder. Me mandaban mensajes velados. Incluso, cuando decidimos también invitar al señor Villestey para que vaya al Congreso a ayudar a la Comisión a aclarar los convenios que él, cuando fue presidente, firmó con César Álvarez, hubo congresistas que prácticamente, literalmente, blindaron al señor Villestey. Incluso, se convocó a una junta de portavoces, de manera inusitada, a mí me convocaron como presidente de la Comisión, para prácticamente presionarme que no siga con esta diligencia, que no siga con esta tarea. Y ahí, públicamente, dijeron algunos de los congresistas, santificaron al señor Villestey, dijeron que él era un hombre honrado, un hombre honesto, en la que no se ameritaba, ni que siquiera se le cite a la Comisión para que puedan dar su versión. Incluso, el 15 de diciembre del año pasado, la Sala Plena del Poder Judicial tomó un acuerdo para que ningún juez vaya a la Comisión a colaborar. Y nosotros seguimos con las pesquisas, seguimos con la indagación, y al final, lamentablemente, hay que decirlo, Raúl, Ricardo y Patricia, de que se encontró la participación de muchos jueces. Por ejemplo, en las famosas cartas fianzas, en las famosas cartas fianzas que obligaban a los órganos del Estado para que acepten, mediante medidas cautelares, cartas fianzas que no estaban siendo acreditadas por la subprendencia de bancas seguros. Es decir, cartas que no tenían ningún sustento. Y eso, mediante medidas cautelares, los jueces obligaron para que se acepte. En la región Ancas, en el cálculo que hacemos, muy, digamos, a la ligera, digo, porque no hemos tenido toda la información, hemos calculado aproximadamente 114 millones de soles que se habría traficado a través de cartas fianzas. Si nosotros hubiéramos tenido toda la información, estoy seguro que hubiera sido mucho más la carta de fianza. Y en ese sentido, por ejemplo, también los jueces, cuando participaron en unos viajes que se fueron a ser capacitados con el propio dinero de la región Ancas, incluso todos los que estaban en temas penales se fueron a Estados Unidos, otros tantos se fueron a Chile, capacitados por el gobierno regional. Es decir, se gestó toda una estrategia por parte del Ministerio Público y por parte del Poder Judicial para blindar prácticamente al señor César Álvarez. En torno a la Contraloría, yo me encontré, o la Comisión encontró algo sui generis, que es lo que estoy diciendo es público. Se encontró de que el señor Álvarez había presentado una medida cautelar para que la Contraloría no ingrese a fiscalizar al gobierno regional de Ancas. ¿Lo consiguió? Lo consiguió. Es decir, un juez dio cabida a esa medida cautelar para que la Contraloría no ingrese a investigar a lo que es el gobierno regional de Ancas. Es decir, hemos encontrado, Raúl, un montón de cosas raras, cosas extrañas. El informe contiene aproximadamente 1.237 páginas en 23 capítulos. Ahora, el problema, señor Devará, es que, claro, el informe es un informe del Congreso que se remite al Ministerio Público. El tema es si es que ahí donde justamente está el problema de quienes no han sabido hacer justicia en Ancas. Se tiene que hacer justicia sobre este caso. ¿Qué opciones hay de que las personas involucradas se vayan presas? ¿No? Buena pregunta, Patricia. Por eso, cuando inicié la conversación, en estos momentos, yo planteé que nosotros habíamos diseñado de manera paralela investigar a la red de corrupción y a la red impunida. Precisamente bajo esa preocupación de qué vale que nosotros hagamos el trabajo fuerte, serio, responsable. Pero luego, cuando llega al Ministerio Público, prácticamente se quedaría a un saco roto. Y es por eso que, incluso en esta investigación, tuvimos un fuerte encontronazo con el Ministerio Público. A tal punto que el señor Ramos Heredia, en su momento, me denunció ante la Comisión de Ética por investigarlo. Y luego, él creo que se expuso demasiado. Y a tal punto que el CNM, al final, decidió retirarlo de la Fiscalía de la Nación. Bueno, y yo abrigo esperanza con la nueva administración del señor Sánchez, del señor Fiscal Sánchez, que yo tengo la seguridad que ellos están con un aire nuevo, con un aire renovado, para poder tener en cuenta y en consideración, no solamente el informe de la Comisión ANCAS, sino de las otras comisiones, como por ejemplo Orellana y la Comisión Martín Belagón de Lozio, que también estamos en el mismo camino. Bueno, prácticamente, por lo menos en mi caso, he sido intimidado, o han pretendido amenazarme, y algo parecido está ocurriendo también. Sí, pues ahí se instaló ya la delincuencia y abiertamente, ¿no es cierto? Pero lo que me parece increíble es que no haya habido en la propia región sectores o grupos que fueran denunciando estos excesos de Álvarez y compañía. Y luego, la extensión. ¿Cuánta gente está, por lo menos aproximadamente, denos una cifra comprometida, mafiosamente? Raúl, es bueno que se sepa que la sociedad civil sí denunciaba. Sí. Denunciaba permanentemente. O sea que denunciaba, pero luego ellos construyeron toda una red en la que en ANCAS los denominan como los famosos ficales archivadores. O sea, las denuncias periodísticas de colegas de ustedes, de la sociedad civil, colegios de abogados, colegios de profesionales, de ingenieros, denunciaban de manera permanente. Pero cuando llegaba la denuncia al Ministerio Público, ahí lo archivaban. Y ahí surge el apelativo que les han puesto como el nombre de los fiscales archivadores. Y lo que se ha encontrado, y también ahí en la región ANCAS y de voz popular, que muchos de estos fiscales eran del partido del señor César Álvarez. Militancia escrita y comprobada a través del Jurado Nacional de Elecciones. Más que del partido de la cartera. De la cartera, digamos que muy cercanos, que habían sido funcionarios del gobierno regional y del movimiento, cuenta conmigo, fiscales, fiscales provisionales. Y lo que se refiere al número de investigados, tenemos nosotros en diversas áreas. Tenemos por lavado de activos, hay una cantidad interesante. Luego en los empresarios que habrían también... Y los personajes más notorios, porque entendemos que es un número así amplio, donde hay fiscales, jueces y funcionarios de segundo nivel. Pero los nombres más notorios, los personajes más importantes. Yo diría que en cada cuaderno, por ejemplo, en el caso de los fiscales, de los jueces, perdón, ahí están los jueces de la Corte Superior del Santa de ANCAS, que son importantes personajes. En el caso del Ministerio Público, además del señor Dante Farro Murillo, que en esos momentos ya cumple una plena por petición preventiva, está el señor Ramos Heredia y el señor Pelai Bardales. Los dos fiscales. Los dos fiscales de la Nación. También están en curso en la investigación. Luego en la parte de los jueces... ¿Pero ustedes los encuentran responsables? No quisiera adelantar opinión, pero sí quiero decirles que están en curso. Son metidos en el informe. Son metidos en el informe. Y por otro lado, por supuesto, que hay personalidades como coroneles, como de la policía, que incluso ante vista y paciencia de la población y de la propia policía en Chimbote, el famoso sicario Goro, que estaba sindicado, se paseaba como Pedro en su casa, y nadie lo capturaba. Y a pesar de que estaba requisitoriado. Y por supuesto, hay el propio César Álvarez y gerentes funcionarios de alto nivel dentro de lo que es el gobierno regional de Ancas. ¿Y cómo reevalúa lo ocurrido ayer en el Congreso de la República? Creo que ha sido bastante desconcertante ver a dos bancadas, básicamente la nacionalista y la de Fuerza Popular, pelearse públicamente cuando eran los que estaban del mismo lado. O sea, lo que daba cuenta de que esto no era un tema de si se estaba haciendo lo correcto o no, sino que quién se llevaba los réditos políticos de una medida que tiene cierto apoyo popular. Yo no entendía por qué se peleaban, yo sé si están todos del mismo lado, por qué se están peleando. Yo pienso que más allá de lo que ocurrió ayer en torno al lote 192, yo creo que se abre una ventana y un debate muy interesante, Patricia. Un debate que tiene que ver fundamentalmente un tema, debate académico, con conceptos modernos de dirección estratégica, en el que tiene que ver, por ejemplo, con el propio modelo económico del país. Fíjense que en el tema de la Constitución se especifica con mucha claridad que en nuestro país se establece la economía social de mercado, pero sin embargo en la práctica no ocurre eso. Tal vez lo interesante es que decisiones como las que se tomaron ayer se tomen después del debate. Y no primero la decisión, después debatimos. Entonces eso debe abrirse el debate. Incluso en el caso del de Petro Perú, es un tema que debe, como reitero, evaluarse fundamentalmente cuál debe ser la participación del Estado, cuál debe ser la permanencia de ciertas empresas estatales. Claro, pero eso en general suele ocurrir cuando se inaugura un gobierno, cuando se tiene establecido un plan de progresa y de gobierno. Así es. Y que se tiene además el interés y la energía de hacer las cosas, porque si no al final cosechamos sobre hechos cumplidos y lo que está sembrado, ¿no es cierto? Y entonces eso por un lado. Y por otra parte, lamentablemente esto ocurre también en un momento de severa crisis económica. Y con una empresa que puede que nos caiga bien y que sea un proyecto nacionalista importante, en fin, pero desgraciadamente Petro Perú es un desastre y no de ahora. Es un desastre heredado hace un buen tiempo. Entonces no se puede decir ahora sí vamos a actuar con esto, porque todavía sigue siendo ineficiente, deficitaria, sin mucha capacidad de trazar una política firme. El día miércoles cuando se presentó el señor Cateriano y el señor Segura, ahí en el Congreso de la República para exponer la ley del presupuesto de la República, en el análisis que hace el ministro Segura, precisamente nos dice de que la economía, los ingresos han bajado por el tema de los precios de los minerales a nivel internacional. Y también del petróleo. Y eso está en línea con lo que manifiestas en el sentido de que al inicio del gobierno debió haberse establecido toda una regla, todo un derrotero, precisamente, por ejemplo, en consolidar, en mi modo de ver, un modelo que se sustente en el conocimiento, no solamente en el tema de la materia prima. Y ahora, lamentablemente, la materia prima ha caído y hay esos déficits que hoy estamos viviendo. Y a esto se añade también que uno cosecha, precisamente, porque prometió algo y no lo cumplió. Las promesas es incumplidas. Ese cambio de línea es sumamente grave. Y eso debiera servirnos para que el elector esté avisado con respecto a este proceso electoral. Y, por otro lado, en línea de Petro Perú, Raúl, yo no sería tan seguro que Petro Perú esté quebrado, porque en este momento, si analizamos su manejo empresarial, es una de las empresas que da rentabilidad a nuestro país y está en azul. Incluso a pesar de que el Fonafe y el Estado y el gobierno les ponen ciertos parámetros para que no puedan reinvertir sus ganancias, para que no puedan ir más allá. Incluso yo creo que es ahí donde debemos entrar a tallar ya con un debate académico, porque no podemos ir solamente a un debate político, como dijo Patricia en un instante, ver a la bancada fujimorista que se produce una metamorfosis increíble de un día para otro día, o una semana a otra semana. Incluso anoche, yo al salir Luz Salgado en broma me dice, Vecías, me convertí en roja en un minuto. Bueno, eres naranja, le digo, pero estaba cerca de ser roja. Entonces, y por la medida que ellos... ¿Pero a usted qué le parece? Mira, yo creo que el tema ayer fue una medida política con una proyección social. El pueblo de Loreto es un pueblo... ¿A usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque Loreto es un pueblo alegre, tranquilo, pero es un pueblo muy rebelde. Y si ayer no tomamos esta decisión, como dice Patricia, no se llevaba... Bueno, la solución va a ser esa. Yo incendio el pueblo, o sea, incendio la pradera si es que no consigo lo que quiero, y así consigo todo. ¿Y sabes por qué? Raúl, porque lamentablemente nos hemos apartado de ser estadistas con una política de Estado que se entra y con mucha habilidad se cambia. Se hacen promesas que luego no se cumplen. Y lamentablemente el señor Ollantahuala hizo tanta promesa que no cumplió. ¿Cuánto han tenido en cuenta lo que significaba el compromiso que ya tenía el Perú establecido con la empresa con la que se creó el contrato? Y por eso una expresión que ha repetido constantemente la ministra del ramo es un pésimo mensaje a los inversionistas. Ese es un tema... ¿Eso se ha tenido en cuenta? Sí, es un tema muy importante. Ahora, la tarea que le queda acá en adelante es a la Contraloría, porque ese contrato que firmó esta empresa Pacific con el Estado, con el gobierno, al parecer hay indicios que está seriamente cuestionado en su realización contractual. Por lo tanto, ahí le toca, le corresponde a la Contraloría hacer las observaciones técnicas a este contrato. Y por lo tanto, ellos tienen que hacerlo en uso de sus atribuciones que le da la Constitución. No, tal vez el peor mensaje es el interno, ¿no? Grita fuerte y conseguirás lo que quieras, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero lamentablemente cuando ya se pierde el rumbo, se pierde la deriva, se pierde lo que es la orientación estratégica de un manejo del Estado, ya al final los convertimos en una acción reactiva, en una reacción de bomberos. Ante los cambios hay cuatro reacciones. La de la avestruz, del bombero, la preactiva y la proactiva. Todos debemos ser proactivos. Y las del poco pensante. Este es el reactivo, este es el reactivo que ya piensa como el bombero que apaga incendios y lamentablemente nos han llevado a ese extremo. Gracias, congresista. No, gracias a ustedes y un saludo. Son las 8.56, hacemos una pausa.